Bien, estamos con el contador Ariel Díaz, Secretario de Economía del Gobierno de Junín. Ariel, más que nada para informarle a la gente, han llegado algunas boletas de servicios sanitarios aquí en la ciudad y bueno, para comentar a la gente un temita. Bueno, lo que queremos comunicar desde el municipio es que debido a los reclamos que ha habido de la facturación de servicios sanitarios en la cuota 2 de ahora de este año, pero próximamente vamos a hacer una revisión que ya la estamos haciendo en realidad. El lunes pasado operó el segundo vencimiento, el 18 operó el segundo vencimiento de esta factura. Entonces, queremos hacer una revisión, como te decía, y ver los que han tenido excedentes, que han sido las facturas con mayores problemas e inconvenientes, que son aproximadamente 1.700, 1.800 usuarios, vamos a ver quienes hayan pagado el excedente, vamos a hacer una compensación para el resto del año. Vamos a tomar a cuenta, ese pago a cuenta del resto del año, pensando las cuotas que correspondan. Y aquellos que no hayan pagado, vamos a hacer la liquidación nuevamente quitando los excedentes. Con ellos se les va a facturar, se va a hacer la nueva emisión a todos estos usuarios a tasa básica, lo que se conoce a tasa básica, que sería lo que se hace con el resto de los usuarios que no tienen medidores. Haciendo un poquito de repaso de cómo se llegó a esto, digamos, allá por agosto del 2015, el Grupo Servicio Junín transfirió toda la lectura de la medición del servicio de servicios sanitarios y pasó a ser responsabilidad del municipio nuevamente, después de varios años. El estado general de los medidores no es bueno, hay medidores que no están funcionando, hay medidores que no son legibles, que tienen distintos desperfectos, y a raíz de ello es que queremos poner en análisis y hacer el recambio de aquello que haya que hacer. Y como sincerar un poco la situación de todo este sistema de medición, que son aproximadamente unos 8.000 usuarios, teníamos entendido que estaban las condiciones como para hacer la medición, pero bueno, evidentemente vamos a tener que hacer una especie de parate en esto, y para la cuota 3, que es la próxima, vamos a hacer medición de aproximadamente unos 2.000 medidores, o sea, que son los que estarían... Que andan en realidad. Exactamente, son los que estarían en condiciones y estamos seguros de que vamos a poder responder por esa lectura que hagamos. Y a partir de allí sí, vamos a ir agregando, incorporando, a partir de este estudio y análisis pormenorizado que vamos a hacer, ir agregando hasta completar los 8.000 usuarios que tienen medición. El resto van a seguir con la facturación, como aquellos que no tienen medidor, con la tasa básica y esa forma de liquidarlo. Bueno, le decimos al vecino que se quede tranquilo, que venga al municipio, si pagó o no pagó, pero que venga al municipio para aclarar el tema. Te resumo, más allá de los que hayan hecho el reclamo, iniciado un expediente o no, nosotros los vamos a llamar, les vamos a comunicar la situación. O sea, aquel que haya pagado, que se quede tranquilo, que le vamos a hacer la nueva liquidación, le vamos a quitar los excedentes y le vamos a decir cuánto le compensamos de lo que haya pagado en exceso. Si llegado a fin de año las seis cuotas les llegara, les siguiera quedando un excedente, eso se lo vamos a reintegrar. Y aquellos que no hayan pagado, que hayan recibido excedente, también los vamos a llamar, les vamos a informar cuál es la nueva factura para que se acerquen y puedan hacer el pago como corresponde.